Buena, seguimos mejorando Tranquilo, cuidamos por el app a un médico a domicilio Todo está bien Necesitábamos esto La familia lo es todo En RIMAC te protegemos e impulsamos tu bienestar Con una nueva experiencia digital y personalizada Que te acompañará siempre RIMAC, juntos todo es posible Les preguntamos a dos familias ¿Cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera Protex siempre ¿Y por qué? Porque Protex reinventó los jabones antibacteriales Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales naturales de la piel con óleo de linaza Y continúa actuando a lo largo del día Wow, ¿me das un Protex? Naturalmente Protex, para la buena salud de tu piel Por favor, te daré todos mis dulces Gracias ¡Ok! ¿Están seguros que quieren utilizar una maceta de colores como sombrero? ¿Nos gusta? ¿Eli? ¿Dice que? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Pero y todos mis trajes nuevos! ¡Es que no ocurra! ¡No está en el norte! ¡No está en el norte!